Si el deber te llama, te ves de coger las armas Eres un soldado cuando suenan las alarmas El miedo solo es un invento de tu mente Porque después de la guerra siempre llegará la calma Cuida de tu equipo y ellos cuidarán de ti La defensa de toque, la detonación de batería Cuando la finalidad no es competir Sino ser el último con vida cuando llegue el fin No te alejes de crash porque te curará La tecnología de Recon con su visibilidad Queda poco tiempo ya y la situación se soluciona Cuando suelte mi golpe de gravedad Tengo planes que no puedo cumplir yo solo Me tendieron una mano y se descontroló Ya voy a por ti, nadie va a salir Prepara la tumba cerca de aquí Tengo planes que no puedo cumplir yo solo Me tendieron una mano y se descontroló Te detendrá mi bala, nadie va a salir de aquí Llévate la pólvora a la tumba Eres un soldado normal o un especialista Tanta habilidad me llaman el malabarista Nunca dejo a mi equipo detrás, yo soy legal Porque combatiendo solo no hay nadie que lo resista Deja pasarme con pelotón, ha llegado el purificador No tengo rival si hablamos del honor Todos me conocen como el cazador Cuando acabe contigo serás el medio espectador Si eres un valiente salta conmigo en psiquiátrico Vamos a matar a zombies de este lático Voy a ser el último que quede vivo Si quieres interponerte, serás mi objetivo Tengo planes que no puedo cumplir yo solo Me tendieron una mano y se descontroló Ya voy a por ti, nadie va a salir Prepara la tumba, cerca de aquí Tengo planes que no puedo cumplir yo solo Me tendieron una mano y se descontroló Te detendrá mi bala, nadie va a salir de aquí Llévate la pólvora a la tumba